¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 10. Mañana es martes 11, obviamente, de octubre. Cada una de las personas que está aquí alrededor mío eran como usted y como yo. Pero un día, un hecho, les cambió la vida. Como nos puede pasar a usted o a mí. Pero un hecho que fue realmente fatal. Y voy a ir pidiéndoles a cada uno que se presenten y que me vean por qué van a estar mañana en esa marcha tan importante a las que convocamos para que todos vayan, para que algo cambie, que se llama Para que a vos no te pase. ¿Cómo te llamás? Hola, señora. Hola. Karina Muñoz, mamá de Brenda. ¿Qué le pasó a Brenda? Asesinato vial. Asesinato vial. Tu nombre. Hola, Silvia. Soy la mamá de Alex Ayala, víctima de la inseguridad. En el uso. Pablito. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Noemí Miralles, soy tía de Santiago Miralles, que fue... Roberto Almeida, el papá... Perdón. El papá de Bernarda, y que su mamá fue asesinada el 10 de abril del año 2000 por un sicario. Hola, Pat. Hola. Patricia, mamá de Tomás Carballo y esposa de Adolfo Carballo. Asesinado por un camionero ebrio en Iribos, Genitino Gastas, el día 18. Hola. Hola. Yo soy Juan Lizárraga, papá de Ariana. Ariana, el 10 de septiembre del 2010, fue a bailar con Leticia a un boliche de Ara, y ahí se derrumbó el entrepiso y perdieron la vida. Hola, Hamilton. ¿Cómo te va? Hola, Silvia. Yo soy Mónica Torres, soy mamá de Leonardo Amarilla. Él fue apuñalado cuando iba al colegio porque quisieron robarle el celular. Tenía 19 años. Hola, Silvia. Hola. Soy Nila Gómez, soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, que un día fue a divertirse, despojado de todo miedo y con toda tranquilidad, y perdió la vida en Cromañón. Vamos a ver el spot y enseguida seguimos. Nosotros que sufrimos la inseguridad. Nosotros que padecemos la injusticia. Nosotros que sufrimos la impunidad. Y las volvemos a padecer en cada nuevo caso que sigue sucediendo. Nos unimos para que a vos no te pase lo que nos pasó a nosotros. Porque creemos que esto puede y debe mejorar. Por una Argentina mejor para nuestros hijos. Para vos, para todos. Para que no te pase, te convocamos el 11 de octubre a las 18 horas en el Congreso. Basta de inseguridad, de injusticia y de impunidad. Para que no te pase. 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 ¿Y qué hacemos para que no nos pase? Porque ustedes dijeron ahí. Basta de injusticia. Basta de impunidad. Basta de inseguridad. Y siempre digo que, lo que decía al principio. Cualquiera de nosotros puede estar dentro de un minuto en los zapatos de ustedes. Y ustedes, con mucho amor por el prójimo, me parece que han decidido hacer esta campaña. Vos, Patricia, creo que sos la más nueva acá. Sí, el 18 de septiembre. Me acuerdo perfectamente. Tu esposo, policía, estaba con tu hijo. Volvían de la cancha de Racing. Volvían de la cancha de Racing. Y un camionero ebrio, que pasó en rojo, creo, ¿no? Pasó en rojo. Adolfo pasó en verde, como correspondía, y los arrastró. ¿Qué edad tenían? Tommy, 17. Y Adolfo, 41. Hasta a mí me va a costar no llorar hoy, ¿eh? Yo creo que hay un denominador común en todos ustedes. Que es que se podía haber evitado lo que pasó. Y eso es lo que probablemente hace más duro o más fuerte el reclamo. Porque todas las muertes que estamos viendo acá, todas y cada una de ellas, podían no haber pasado. Podían no haber pasado que se cayera ese entrepiso donde había ido a bailar. Podían no haber pasado, Cromañón, por el amor de Dios. Podían no haber pasado la tragedia de Once. ¿Quién de ustedes me quiere contar qué pasa después? Mira, mi experiencia personal es que hace 16 años que estoy luchando para que se haga justicia, se hizo justicia a medias, porque hoy los asesinos de Ana María están libres, como tantos otros que fueron juzgados y dentro de la legalidad, del tecnicismo y de las interpretaciones de los jueces, vuelven a salir a la calle. Entonces, se sigue adelante, yo seguí adelante con mi hija que tenía en ese momento 7 meses. Volví a mi casa y me encontré con Ana María asesinada y Bernardita. Contame cómo fue lo de Ana María. Ana María fue un crimen por encargo. La expareja de ella en ese momento se estaban separados, por supuesto. Nos estábamos conformando una familia hermosa. Vivíamos con Sofía, que era hija del asesino, hija de Ana María, y Bernardita, que tenía 7 meses en ese momento. Hoy está conmigo y tiene 17 años. Para que se den una idea, los años de lucha y de compartir con una bebé en ese momento que era desamparada, que tomaba la teta y al otro día tuvo que tomar la mamadera y no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Al cuánto tiempo fueron presos quienes... Hay un autor intelectual y después el sicario, ¿verdad? Un autor intelectual que es José Nicolás Chahín y Martín Sallavera, que fue el sicario contratado por este chacal. Al mes cayó preso, a los tres días cayó preso el asesino y al mes cayó preso Chahín. Y luego quedó con una prisión morigerada, un beneficio, dándose a la fuga, lo tuvimos prófugo. Una odisea, el padecer del familiar de víctima. Si no se involucra, pierde en el momento. Cuando te involucrás, perdés siempre a corto y mediano y a largo plazo. O sea, tu balance es, perdiste, no solamente perdiste la vida, perdiste contra el sistema. Perdés contra el sistema, depende tu formación, depende tu capacidad emocional, depende de tantas cosas. Pero la verdad que estamos indefensos ante el sistema. La verdad que ante jueces que permiten ciertas libertades, que la verdad que tendrían que empezar a evaluar con mucho más certeza. ¿Cuántos años efectivos Roberto tuvo de prisión para los asesinos? Seis años. Le dieron reclusión perpetua y prisión perpetua a ambos. Después la cámara de casación le cambia la carátula y le baja la pena. Entonces volvemos a un sistema... El dos por uno estaba en vigencia. No, en una parte no, en uno sí, en el otro no. Pero ¿qué sucedió? Te encontrás con la interpretación de los jueces. Yo hago un cálculo... ¿Vos te encontraste con jueces garantistas? No, no solo. El garantismo no está mal si está dentro de la legalidad y dentro de los beneficios para todos. Lo que yo digo es que, ¿dónde podemos encontrar una justicia justa cuando te juzgan, por el mismo hecho, 24 jueces? El juez de garantía, los tres jueces de apelación, los tres jueces del juicio oral, los tres jueces de casación, los siete jueces de la Corte Suprema y los siete jueces de la Corte Suprema Corte. ¿Qué clase de justicia estamos hablando? Pablo, vos sos abogado. Esto pasa en otros... Esto pasa en todos los casos. No, pero espera, te iba a preguntar, ¿en otros países del mundo? No, no, en otros países del mundo las instancias de apelación son más cortas, con menos tiempo, más rigurosas. No se puede apelar por cualquier cosa. Acá sí se puede apelar por cualquier cosa. En otros sistemas es un juzgamiento que llega muy rápido, una revisión y se acabó la historia. Acá hay dos instancias más, por lo menos. Eso es absurdo, no tiene sentido. ¿Y qué pasa después? Se hacen procesos larguísimos donde la gente está presa un tiempo, después está libre, esperando que la condena quede firme. Sí, guarda, algunos de estos problemas que estamos hablando se pueden solucionar con la reforma que acaba de proponer el Ministerio de Justicia. Uno de ellos es la prisión efectiva a partir de la primera. En real, el juicio que importa es el primero. Cuando te declaran culpable allí, en general eso nunca cambia. Lo que cambia por ahí es la calificación. Desde ahí va a quedar preso el delincuente. Eso sí se aprueba la reforma que propone el Ministro. Salvo que te pase como le pasó el otro día a la mamá de la chiquita natal, de Maida, que los tipos quedaron afuera porque les dio la impresión como que no tenían suficientes pruebas. Y en realidad, las pruebas que no tenían eran que le habían visto la cara y el arma que no encontraron. Pero por el resto, todos los testigos daban los mismos indicios. Todos. Sí, lo que dice Pablo es interesante porque además también es injusto en caso de que sea inocente. Totalmente. O sea, el inocente también tiene que padecer estas instancias de apelación, 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 porque es como el sistema está mal, el sistema está roto, hay algo que no está funcionando. Es lo que siempre hablamos cuando hablamos de estos temas en el programa. O sea, el problema es la justicia. O sea, acá hay un tema central que es la aplicación de justicia. Pero vos sabés que ese problema es la justicia, no, el problema son los jueces. La libre interpretación. La aplicación de la justicia. El problema son los jueces y cómo está compuesto, cómo está compuesta nuestra justicia. Son la justicia. Claro. La justicia es lo que los jueces dicen que es justicia. Claro. Ese es el problema. ¿Cuántos años lleva Coromañón? Ya. Once años y medio. Ahora, el 30 de diciembre se cumplen 12 años. Y la verdad que hemos padecido absolutamente todos los procesos. Entonces, de alguna manera eso también nos da la tranquilidad a nosotros de decir, bueno, la verdad que no era un capricho pensar quiénes eran responsables. Porque en Coromañón no se pudo probar la intencionalidad de la acción. Sí, obviamente la culpa por el no cuidado y demás. Pero haber pasado por todos los procesos y establecer o que se vieran todas las garantías en el debido proceso de cada uno de los responsables de la masacre de Coromañón, nos da cierta tranquilidad ahora para decir, bueno, están presos. La calificación no es la que corresponde. Yo sigo insistiendo que Coromañón no es un accidente, no es un estrago culposo. En todo caso podría aplicársele que es difícil, pero un dolo eventual, porque realmente ellos tenían, claramente sabían que podían provocar muerte y lesiones muy graves. Y aún así, manifestando el desprecio por la vida, continuaron con las acciones hasta el final. ¿Vos sabés que yo creo que Coromañón es de los ejemplos más claros donde la corrupción mata? Sin ninguna duda. O sea, Coromañón fue posible... Fue la tormenta perfecta. La tormenta perfecta porque fallaron las tres patas que debes... Todo. Falló el privado, falló el Estado y fallaron los individuos. Fallaron las tres patas... ¿Bajo qué denominador? Bajo la corrupción. Y falló antes, perdón. Bajo la corrupción. Y falló antes, perdón. Bajo la impunidad. No, no, pero además falló antes, falló en el momento, porque en el momento no había nada. Y después, y continúa fallando ahora, cuando las víctimas tenemos que reclamar que no se atiende un médico, tenemos que reclamar que, por ejemplo, Nelipata, una mamá tiene un problema con una infiltración en la pierna, tiene que ponerse una inyección y le dicen, ah, no, eso no fue provocado por Coromañón. ¿Cómo no fue provocado por Coromañón? Si empezás a contar todas las marchas, todos los 30 que hicimos, obviamente una mujer grande con problemas de salud, tristeza y demás, termina con la rodilla rota. No es un problema de Coromañón, ¿no? Para el Estado. María Esther, ¿cómo fue el caso tuyo? Y el caso de mi hijo Alex es que había comprado un automóvil, hacía 45 días, estaba a punto de tener su techo propio, con su familia, con su esposa y mi nieto, y ese día Alex llega de trabajar como todos los días. ¿Qué año fue? Fue el 13 de marzo del 2012. El 21, Alex estaría cumpliendo 32 años. O sea que ya estábamos esperando festejar el cumpleaños número 32. El sueño de él era poder festejarlo en la casa nueva. Y mi hija mayor era la que lo alentó a sacar ese crédito y la que, por supuesto, con gente del banco, le estaba construyendo la escritura. Y nada, en un segundo, hablé por última vez a las 19 y 30. Quedamos que a las 22 él me iba a llamar. A las 22 me llama, salgo corriendo para el teléfono y nunca más me contestó. Y terrible para mí, después en el juicio, que escucho a uno de los delincuentes, porque eran cinco, cuatro que se pudo poner en el lugar del hecho y un quinto no, porque ese es otro tema. Los testigos tienen que enfrentarse frente a los familiares de los delincuentes, que a veces están en el mismo barrio. ¿Te amenazaron? Y tienen miedo. Y sí, Silvia, a mí me amenazaron, estuve con custodio más de tres años. La mamá de mi nieto se tuvo que ir de mi casa por seguridad. Tuve que salir mucho tiempo a buscar justicia, no por mano propia, porque no es mi intención, sino por una justicia justa para mi hijo. Salir a buscar pruebas todos los días, a pegar carteles, a golpear muchas puertas. ¿Qué escuchaste decir? ¿Qué ibas a contar? ¿Qué escuchaste decir algo? Ah, que uno de los delincuentes, después frente a Cámara, frente a los jueces de Cámara, le dice si tiene algo de qué arrepentirse o pedirle perdón ante Dios o lo que él crea. Y la respuesta fue, perdón por lo que voy a decir, porque otras veces lo dije, pero no fui específica. Voy a decirlo textualmente. La respuesta fue, al chabón le cabía porque era un pendejo y tenía un coche de alta gama. Yo creí morir en ese momento. Entonces, bueno, pasaron cuatro años. A uno, como vos bien dijiste, no es la primera vez que me haces un reportaje. Como vos dijiste, en un segundo le cambia la vida. Yo diría que a una madre se le termina la vida en un segundo y cuando ve a los demás hijos tiene que levantarse como sea y luchar por la justicia de ese hijo. Y yo prometí hacer justicia por Alex y me entero en el juicio, entre otras cosas, que a Alex lo asesinan cuando ingresaba el auto en la cochera y cuando lo abordan y dan la orden, Alex estaba hablando por teléfono. Imagínate. Entonces me quedó eso de no haber podido salvar a mi hijo, estando los dos con el teléfono en la oreja. Y como digo siempre, que le robaron la niñez a mi nieto, que le robaron la inocencia, que le robaron a su ídolo, a su héroe, a su igual. Y que en un segundo de pasar a ser un niño con una vida feliz, terminó arriba del cadáver del padre. Moni. Bueno, como contaba mi hijo, se llamaba Leonardo Amarilla, una mañana se levanta como todas las mañanas para ir al colegio. Él estaba en el último año del secundario. Iba mensajeando, como lo hacen todos los chicos, y lo aborda un mayor de 27 años, un menor de 12 años, hizo de campana y le roban el celular. Mi hijo se resiste y le dieron tres puñaladas. Él no quiso entregar el celular porque faltaban 15 días para que se fuera de viaje de egresados y quería sacar fotos con ese celular, era un celular nuevo. Y él se resistió y por eso lo mataron. Pidió ayuda, pero no... Se ve que los vecinos dormían a esa hora y nadie lo escuchó. ¿Lo mató el chico, verdad? Lo mató el de 27 años. ¿Qué pasó? ¿El de 27? Ah, pensé que había sido el de 12. No, el de 12 hizo de campana. El de 12 está con los padres porque no se puede hacer nada, lamentablemente. Y el de 27 años le dieron reclusión perpetua, pero casación le bajó la condena a 14 años. Apelamos ante la Corte Suprema de Justicia y estamos esperando hace dos años aproximadamente que los jueces decidan qué va a pasar con este asesino. Juan. Y Ariana fue con Leticia a divertirse, lo que era un bar, pero cuando llegaron había muchísima gente porque había un recital también. Lo que debiera haber sido un bar era un recital. Y la cantidad de gente, la cantidad, ese es... La capacidad, el exceso de capacidad. Y habían construido un entrepiso de una manera absolutamente precaria, más allá de que los socios del boliche tenían una empresa que construían en seco. Y fue tanta la gente que el entrepiso no soportó, porque la calidad era nada más que para avanzar en el factor ocupacional, ¿no? Que les habilitaran a hacer ingresar más gente. Es esta ambición sin límites. La codicia. La codicia. La codicia. ¿Ese estaba abajo o arriba ese día? O sea, arriba estaban artistas firmando autógrafos y estaba tan completo el lugar que ella se quedó con Leticia abajo esperando que se desocupara. Se les desplomó encima y todo. Y se les cayó encima. O sea, por hacer las cosas bien. Y a veces uno habla de dos víctimas, 194 víctimas. Sí, pero hay una historia detrás de cada víctima. Sí, cada historia es distinta, ¿no? Cómo uno la siente, pero media hora antes había 500 personas ahí adentro. Y no tenían por dónde salir. De milagro no hubo un incendio acompañando todo esto. Noemí. Bueno. El caso de Santiago creo que fue... Cada uno de los casos de ustedes, porque yo creo que no hay nadie que olvide. Y además escuchándolas es realmente tremendo, ¿no? Sí, a Santi, bueno, lo secuestran sus vecinos linderos en sus primeras vacaciones de invierno de primer grado. Seis añitos tenía. Y bueno, había terminado de comer y había ido a jugar con su único amiguito, porque era un lugar de casas quintas. Y no había muchos chicos, así que había ido a jugar un ratito con él. Yo justo ese día lo iba a buscar para llevarlo a mi casa, pasar las vacaciones. Y bueno, con la confianza que uno tiene con su vecino, que ve todos los días. Por supuesto. Que salís y lo ves, lo cruzás y demás. Y bueno, cuando mi hermano va a buscarlo, porque yo iba justamente a buscarlo en su casa, le dicen que no, que Santi se había vuelto. Ahí él comienza su búsqueda, al ratito llego yo, lo seguimos buscando y inmediatamente vamos a hacer la denuncia a la comisaría. Porque no era lógico que se haya ido a ningún lado por una criatura chiquita. Bueno, esta gente, estos vecinos, nos ayudan a buscarlo, inclusive a la noche ofrecen poner luces para buscarlo por la zona, por si se había caído en algún lado. Como ya digo, en la zona de quintas pensamos en alguna pileta, jugando y demás. Nunca pensamos que podían ser ellos quienes lo tenían. Es más, durante, esto fue un día miércoles, Santi aparece un sábado. Perdón, eh, que estamos con un problemita en tu micrófono. A ver. Sí. Santi aparece un sábado, así que del miércoles al sábado, ellos continuamente nos preguntan si tenemos alguna novedad. Y uno como vecino... Y lo tenían ahí. Lo tenían ellos. Madre, padre, hijo y tío fueron quienes fueron condenados. Condenados, tuvimos después de tres años un juicio donde los cuatro recibieron perpetua y hoy tenemos dos libres por casación. Madre y padre quedaron libres. Porque consideraron que no fueron los que idearon esto, que acompañaron, bueno, como eran el hijo y el tío, sí. ¿Cuál fue el sentido del secuestro? Eh, nosotros recibimos los secuestros... Santi aparece el miércoles, el jueves recibimos un llamado pidiéndonos dinero. ¿Cuántos mil pesos? El dinero nos piden 20 mil pesos. El dinero se junta y tenemos que esperar el llamado siguiente para ver dónde llevarlo. Llamado que nunca existió. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, desde el momento cero, ellos pensaron en matarlo a Santi. Estaba... Santi creo que tenía dos golpes en la cabeza y además... Sí, lo hundieron... Lo encontramos y... Más encefálica, bueno, al techo del baño donde lo matan, lo encontramos y nosotros lo hallamos... La policía, mejor dicho, en la cámara séptica de la casa con una caja de cerámica asatada al cuerpo con alambre. Por eso te digo, pero Santi nunca se han dejado vivo porque... Eso es presión perpetua. Y bueno, ellos tenían perpetua y lo dejaron, casación, los escogieron. Pero ven cómo lo... El tribunal uno de la plata con el corrosaje que presidía, les dieron perpetua a los cuatro, pero... ¿No se sentó? Ellos apelaron, claro. En corte nos miraron a dos. Es lo que pasa en todos los casos. En todos los casos pasa lo mismo. Primer tribunal, que es el que juega, que es el que sabe, que es el que tiene contacto con las víctimas, tiene contacto con los testigos, con los querellates, con todos. Después viene la cámara de casación o la cámara y da vuelta a todo el caso. Es insólito. Baja las penas de una manera brutal. Claro, es lo que yo digo. ¿Desde qué lugar los jueces de la corte vieron que no fueron responsables cuando ellos lo tuvieron? ¿Le dieron de comer? Porque por autopsia sabemos cuál fue su comida, que coincidía, que era la que estaba en el cesto de basura de la casa y la que habían comido ellos. O sea, esta madre y este padre, que hoy están libres, caminando entre nosotros, sabían que Santi estaba ahí, lo atendieron. Pero el tribunal no le vio la cara a los peritos y dice que son inocentes. ¿Te das cuenta la barbaridad? El tribunal que los juzga, que los tiene cara a cara, es el que realmente sabe lo que pasó. Ese general emite penas duras y condena. Y después vienen instancias que lo único que le llegan son papeles y dan vuelta en la causa. Es una vergüenza. Karina, estás asintiendo mucho. ¿Tu caso fue? ¿Tu chiquita fue asesinada? Era el asesinato vial. Vial. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Fue el 15 de junio del 2006, en Pilar, en mano a José C. Paz, un conductor de la empresa de energía. Iba a alta velocidad, Brenda ya había terminado de cruzar, estaba en la banquina, cuando él no la ve, impacta y Brenda, bueno, por los grandes impactos, fallece. ¿No hubiera sido más apropiado que la charla fuera hacia tribunales y no hacia el Congreso? ¿Es una pregunta como para... o por qué tomaron la decisión de que se dan al Congreso? La verdad que lo del Congreso es importante. Es una buena pregunta. Porque en realidad lo que nosotros estamos planteando es que justamente todas estas muertes tienen este denominador común que planteaba Silvia, ¿no? Son todas muertes evitables. Muertes que a veces tienen que ver con la no aplicación correcta de una ley o de leyes que no fueron... Porque el Código Penal no fue modificado. Entonces, en los hechos viales, por ejemplo, hay muchísimas situaciones que deberían estar contempladas dentro de la tipificación, dentro del tipo del delito. Pero de hecho, ahí está esperando la reforma a los temas viales. Hay una reforma ya aprobada en el Congreso que no están viviendo señores de los justos. En temas viales, de acuerdo al hecho y a la notoriedad que tomara el hecho en el plano de los medios y demás, se aplicaba después una reforma para ese caso específico, para esa situación, como si fuera una foto. Y termina siendo un parche del Código Penal. Sí, bueno, ese es el gran problema. El Código Penal tiene 50 parches. De todas maneras, si ustedes ven estas imágenes, estas imágenes han comenzado a repetirse mucho últimamente. Y es el gran grito que está pegando la sociedad. Y no se lo está pegando a la policía, se la está pegando al Estado en sus tres estamentos. Como digo siempre, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y a la policía también. Sí, pero hay un riesgo también. Y a la policía también. Hay un riesgo. Acordate, la gran movida que encabezó Bloomberg y que después medio como quedó en la nada. Yo me imagino que ustedes se lo plantean, no sé si alguna me puede explicar, cómo hacer para no caer en eso de vuelta, ¿no? No, no, el tema es que nosotros tenemos claramente, digamos, el hecho de... Cada uno de nosotros ha pasado y viene pasando durante muchos años, ¿no? Distintas gestiones de gobierno. Uno, hoy existe la posibilidad de que se tome en cuenta a la víctima. De hecho, hay una mirada diferente sobre la víctima. Hoy es lo que se está pidiendo. No, pero ahí se está diciendo que el otro... ¿Vos está diciendo que el anterior gobierno no escuchaba? Bueno, obvio. Nosotros fuimos ninguneados, escondidos. A nosotros jamás nos recibieron. Es más, cuando pregunto por qué, nos dijeron porque éramos violentos. Y como si matar a un chico dentro de un recital, porque la policía cobraba una coima y era policía federal y dependía directamente de un ministerio nacional, si ellos no tenían responsabilidad, ¿no? Es decir, la violencia era que nosotros reclamáramos por la muerte de nuestros hijos. Nos dijeron golpistas cuando pedimos... Acordémonos que cuando pasó el hecho donde la tragedia que involucró a tu hijo, las autoridades de este país desaparecieron. Bueno, ahí... Ni en el promañón ni en once. Fueron dos hechos realmente... Además, nos llamaron golpistas cuando estábamos pidiendo la destitución de Ibarra, que era constitucional la destitución de Ibarra. Entonces, realmente nosotros estuvimos... Bueno, personalmente no puedo entender cómo Ibarra siguió presentándose y continúa. Hoy Ibarra no está más en la legislatura. El otro día se votó la ley de espectáculos de masiva concurrencia y tuvimos 56 votos contra 4. La verdad que se pudo aprobar muy bien. Era distinta la legislatura sin Ibarra. Me parecía estar ahí... Se respiraba otro aire, estar sentada. Pero yo creo que hubiera sido como cosa propia, ¿no? Pero ¿sabes dónde está ahora en el Consejo de la Magistratura? Bueno, hay una magistrada que está en el Consejo de la Magistratura que lo tomó como asesor y cobra un sueldo de 50.000 pesos. Pero la condena social tuvo ahí un efecto. Ibarra ya no está elegido por el pueblo. Está puesto por los amigos que siempre lo cubrieron, lo encubrieron y lo sostuvieron. Porque lo han llevado en todas las elecciones de toda esta década, lo han llevado con todas las boletas del Frente para la Victoria, lo llevaron siempre a él. Con Filmus, con Cabandier, con este chico de... Recalde. Recalde. En todos lados estaba Ibarra. Era una constante. Les voy a pedir... Vamos a repasar un poquito todas las marchas que hemos visto en los últimos tiempos pidiendo por seguridad. La gente se hartó de la inseguridad. Los hechos de inseguridad se multiplican y las soluciones no llegan. La gente cansada dice basta. No puede ser que sigamos viviendo así. La justicia tiene que existir y hay que hacer cumplir las leyes nada más. Y los derechos humanos para nosotros, no para los chorros ni los que matan. Estamos viviendo en un lugar donde la inseguridad es permanente. Tenemos miedo todo el tiempo. Miedo. Yo como le digo a mi hija, el país que estoy eligiendo para ella. ¿Cómo se lo digo? ¿Con qué cara? Nos están matando. Por favor, hagan algo. Por favor. Se ha transformado en una tierra liberada, Pilar. Y hay hoy común pegarle un tiro. Hoy la gente entiende que está todo en peligro. Que nadie se salva y que nuestras calles están llenas de sangre. Queremos vivir tranquilos. Queremos vivir con seguridad. No puede ser que tenemos que estar siempre mirando para todos lados. No podemos andar de noche. Que tomen medidas, que hagan algo. No se pueden vivir así. Tenemos que estar encerrados. Yo estoy acá porque me mataron a mi hijo y no hacen nada. Está todo en la justicia y no se mueve la justicia. Me quisieron asaltar. Y yo corrí al puente. A veces estaba la policía. La policía no estaba. Tuve que buscar un patrullón para llegar a mi casa. Yo estoy baleado. ¿Qué más quieren de nosotros? Nos están matando. ¡Matando! La gente salió a la calle. ¿Quién escucha su grito desesperado? Desesperado. Sí. Están matando a la gente. No se están matando. Pueden estar matando a cualquiera del hijo de ustedes, el mío. Acá ya los perdieron. O perdieron una esposa, o perdieron un esposo, o perdieron un hijo. Y tienen que escuchar, los políticos tienen que escuchar. Recién estaba hablando con vos. Recién estaban hablando un poquito de qué pasó con el gobierno anterior. ¿Qué pasa con este gobierno? O sea, de verdad, ¿hay un cambio? Este cambio necesita que sea lo más rápido posible. Por ahora son anuncios y respetamos absolutamente todo lo que se está diciendo. ¿Bien? No hay leyes presentadas todavía para que se traten, más allá de los anuncios. Pero hay un ámbito de pacificación, de reconciliación y de querer hacer un montón de cosas. Pero yo me estaba acordando, en la época de Felipe Sola, Felipe Sola no había hecho algo de protección a la víctima. Claro, Felipe Sola hace 14 años creó el Centro de Protección a la Víctima en la provincia de Buenos Aires. Tenía en ese momento un ámbito de subsecretaría con un presupuesto extraordinario. Que el primer director fue Alberto Linares, al cual todavía sigue trabajando con familiares de víctimas y ha hecho un trabajo excepcional. ¿Qué pasó? Cuando vino la gestión de Scioli, automáticamente le bajaron el poder de subsecretaría a una dirección. O sea, de un millón de pesos, por decirte algo categórico, a 100 pesos. Entonces, no había presupuesto. Te digo, el Centro de Protección a la Víctima tiene excelentes profesionales, una capacidad humana extraordinaria, con mucha experiencia, sin presupuesto, con muchas deficiencias también, porque la provincia es totalmente muy abarcativa, es muy complicada. Pero, no se pudo restituir en la gestión de Scioli. Nosotros teníamos una ley de reparación e inclusión de la víctima para presentar, para firmar con la firma de él, y no lo hicieron. Y no se trata de Scioli o quien sea. No hay política de Estado, Roberto. No hay política de Estado. Y no se interprete como una cuestión partidaria. Porque, bueno, la unión de los familiares que se generó ahora es por el cansancio que tenemos durante tantos años de lucha. Igual lo interesante que tiene esta reunión de ustedes es, el informe es un poco sesgado, porque habla solamente de los robos. O sea, que acá hay violencia de todo tipo. De todo tipo. Esto es abarcativo. No es que están diciendo no, no. Más policía porque las salideras. No, las salideras, los robos de autos, las muertes en los accidentes viales, los accidentes por decidida del Estado como Cromañón o como Beara. La codicia, la corrupción. Acá es para evitar de nadie, para evitar muertes. Y eso es muy interesante. Hay un puntito nada más que me parece que está faltando ahí, que es la violencia institucional, la represión, la policía. Absolutamente. O sea, el de aquello fácil. Ahí está faltando ese pedacito. Te voy a decir algo y comparto con vos por lo siguiente. El caso de los chicos que acaban de pasar ahora en la Villa Zabaleta. ¿Por qué te digo esto? Porque deshonra a los buenos policías. Exactamente. Porque acá no hay policías buenos o malos. Acá hay policías y delincuentes uniformados. Exactamente. Es otra cosa. Entonces te voy a decir algo que lo viví personalmente. La policía bonaerense, en nuestro caso y en tantos otros, ha trabajado de manera ejemplificante. Había una división de delitos complejos que ahora no sé por qué la disolvieron. Si la transformaron, disolvieron. Era un equipo extraordinario de gente que tiene el 99% de efectividad en lo que han hecho. Ni una muerte. Te quiero decir que eran los mismos que ponían presos a los policías. Corruptos. Con orden directa del ministro. Una experiencia. O sea, te digo más. El otro día se hablaba de que esto es en contra del gobierno. Señores, que se ponga el sallo a quien le corresponda. Lo que digo es que no se encuentra a nadie. Es a favor de los jueces que hacen las cosas bien. Los fiscales que trabajan de manera ejemplificada. Los policías que trabajan bien. Pero Roberto, es un reclamo al Estado. Entendamos que es un reclamo al Estado. A los tres poderes. A los tres poderes. Por eso, en este caso, este gobierno está al frente del Estado ahora. Se tiene que hacer cargo. Igual, yo veo algunos cambios, algunas diferencias. Muchos. Muchísimos. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal se habla muy poco. Se habla mucho del Código Penal. Pero a veces el Procesal Penal es mucho más importante que el penal. No hay una política seria de seguridad. ¿Qué cambio es? O sea, no me puede decir que Patricia Bulli está haciendo un trabajo serio en lo que es una política de Estado de seguridad. No es enviar sentarme a todos lados. Lo que está haciendo María Opeña Vidal, después del abandono de Scioli que dejó la policía bonaerense librada a que hiciera lo que quería para financiarse, por primera vez en la historia se está haciendo una reforma profunda de cortar la corrupción de la policía bonaerense. ¿Sabés cuántas fugas se produjeron en la policía de la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años? ¿Sabés cuántas pulgas se produjeron? 500. Perdóname, Karina, querías decir algo. Son dos cosas diferentes. No, Scioli no abandonó a la policía. Sí, abandonó. No, Scioli dijo que la policía se controló a sí misma. La abandonó. Eso es peor que abandonarla. Sí, otra, Karina. Un minuto, Karina. Eso es peor que abandonar. Pablo, lo que decía Pablo, las esperanzas no las perdemos. Después de una marcha y queremos el cambio. Sabemos que esto viene de hacer igual. ¿Creen que algo va a cambiarnos? Realmente ya hay un cambio. El hecho de que nosotros estemos juntos acá... El cambio es un cambio. Que no debe haber sido nada fácil. En principio, pero nosotros, por ejemplo, el Cromañón, éramos muchísimas familias y el hecho de tener que ponernos de acuerdo durante 11 años y medio, todos los meses, elaborar un documento que fuera consensuado, ponernos de acuerdo en quién hablaba, cómo y qué decía, fue costoso y nos enseñó a aprender a escucharnos, a respetarnos y a tener cada uno su momento para poder hacer o decir. Eso realmente fue una enseñanza y nos permitió siempre entender que hemos logrado muchas cosas porque estábamos juntos. Pero Nilda, el gobierno anterior nos veía como víctimas. El gobierno anterior veía como enemigo a cualquiera que hiciera un reclamo. De cualquier tipo de factor. Vos hacés un reclamo y te veían como enemigo. ¿Sí o no, Nilda? ¿Es la verdad o no es la verdad? Este gobierno, por lo menos, no te ve como enemigo. Escúchame, no hace nada de lo mismo. No, perdón, perdón. Vamos a ver. Es muy diferente, muy diferente. ¿Puedo decir algo con respecto a lo que vos planteabas? Un minuto, Nilda. Sí. De hecho, decir que era una sensación cuando a diario se mataba inocentes. Bueno, es como muy fuerte. Ya que en esta gestión hayan reconocido, se hayan hecho cargo y que hayan hecho promesas de que nos van a citar a los familiares de víctimas para trabajar juntos, creo que es un avance muy grande. Vamos a escuchar a ver qué dice el ministro Garabano. El primer día dijimos que esto no era un día para el otro. Y no era un día para el otro porque se trataba nada más de reestructurar una policía que viene funcionando con un sistema judicial de puerta giratoria y que todo se resolvía un día para el otro. Los jueces durante mucho tiempo dictaron fallos a contramano a la sociedad. Entonces teníamos delincuentes que salen rápido, casos que no llegan a juicio, personas con antecedentes que siguen cometiendo delitos. ¿Me ibas a decir algo? No, no, que digo, todas las propuestas de Garabano son muy interesantes. Además el hecho de poner justicia 2020 para que la gente pueda opinar y es una plataforma donde cada uno puede opinar y proponer cosas. Es bastante interesante. Pero el ministro de justicia no puede decir que los jueces dictaron fallos a contramano a la sociedad. Los jueces no tienen que estar ni a favor de la sociedad ni a contramano a la sociedad. Los jueces tienen que dictar fallos de acuerdo a la ley. Cuando un fallo es injusto, cuando un fallo es injusto... Cuando un fallo es injusto, cuando los casos de fallos injustos lo tenés acá delante tuyo. Exacto, exactamente, es eso, está bien. Son fallos injustos. Tienen que ser justos, no tienen que estar... Pero van a contramano a la sociedad cuando la injusticia te pega. La injusticia no va a contramano a la sociedad, la justicia va a contramano del sentido común de la ley, de la política de toda la sociedad, no solamente de los familiares. Me parece que estás buscándole una cosa política a un dicho bastante normal que fue evidentemente, y la prueba la tenés en todo esto que está pasando, en todos estos reclamos, de que evidentemente ha habido una falla gigantesca en esos jueces en cómo han dictado las leyes. Pero no porque están a contramano de la sociedad. Pero claro, están a contramano de la sociedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo los jueces van a fallar a favor de lo que piensa la sociedad? No, 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 dicen. No, las leyes están para la sociedad. A ver, dale. Mi interpretación es que, primero, ser juez no te garantiza que serás buena persona. Exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, cuando vos tenés que dar fallos siempre dentro de la legalidad, porque acá no existe el juez político, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Que cuando vos pones un fallo, cuando tenés la posibilidad de evaluar muchísimo más lo que es una buena conducta, que en la buena conducta, en la cárceles no maté a nadie, nada más, no se controlan las buenas conductas. Estamos de acuerdo. Y los cursos de creyente, ¿qué hacer? Entonces, ahí te encontrás con que dentro de la legalidad, como siempre digo, te dan fallos aberrantes, porque eso te vuelve a la sociedad. Te digo más, te doy un ejemplo claro. Dame un segundo, necesito ir a la pausa. Y hay criterios políticos también para fallar. Y vamos a tratar de desmenuzar esa justicia que tenemos. A ver si logramos algún cambio. Ya volvemos. Y hay tanto, tanto, tanto para hablar. Tenemos en este grupo personas que hace más de 16 años que buscan justicia y otros como Patricia, que nada, que la está pidiendo y rogando por ella desde hace 10 días. Sí, 18 días. 18 días. Vieron que la gente está pidiendo dos cosas que creo que son sumamente peligrosas. Más mano dura. Otros dicen que se cumplan las leyes, ¿no? Pero uno están diciendo, y la que más me preocupa, que es justicia por mano propia. Que no existe, que no existe la justicia por mano propia. Una relación humana. Una relación humana. Lo que pasa es que cuando te pasa algo así tan terrible, y si no te pasa nada y te preguntan, si te hubiera pasado a vos, ¿qué harías? Y lo primero que sale es eso, ¿no? La verdad que a uno cuando le pasa, cuando te dan la noticia, vos tenés dos opciones. Elegís decir, bueno, yo me encargo, o elegís decir, no, vamos con la justicia como corresponde en los estrados judiciales. Vamos, perdóname, vamos a mirar un poquito lo que hemos estado viendo, que acá en el programa, en estos últimos días, con todos los hechos que hemos conocido. La solución es la mano dura. La justicia tiene que hacer vos, tiene que un fierro. Te roba a alguien, te roba a alguien. Lo haces cagada, traes un fierro encima y el que viene se me cruza, lo hago mierda. Tiene un guacho, ¿podés darle para un tiro? ¿Le he visto otra cosa? ¡Mata al hijo de p***! Si yo fuera a la justicia, también lo colgaría al tipo. Lo felicito al médico, lo felicito. ¿Por qué? Porque estaba él o el delincuente. El delincuente cuando sale con un arma, sale decidido a matar. Y acá nos están matando. Hizo muy bien el señor médico, profesional. Si tiene un arma y está en juego la vida de su familia. Y yo creo que la usaría. Le están pegando a tu señora, a tus hijos y todo. ¿Tenés un arma? ¿Qué vas a estar esperando? ¿Ir a hacer una denuncia? No, es una cosa imposible. Twitter de Marcelo Tinelli. Vergonzoso. ¿Qué impotencia? Los argentinos queremos seguridad. Y leyes duras para que estén de por vida en la cárcel los asesinos. ¿Qué opina de los casos de justicia por mano propia? ¿Usted qué haría? Uno menos. Yo soy capaz de tirarle con lo que sea. Yo creo que hay dos víctimas. No hay una víctima sola. A mí me parece que también cuando alguien mata a alguien, se muere algo de uno. La solución es la mano dura. No, de ninguna manera. Cuando uno mata a alguien, se muere algo de uno. Y me acordaba cuántas veces hemos escuchado a amigos que les ha pasado algo así. Y dicen, mi vida se terminó en ese mismo momento. Pero vos hiciste algo completamente diferente. Impensable. Impensable, pero no hay opciones en esto. No tenemos una u otra opción. Diciendo con mi querida amiga Nilda, porque la única opción es la vida. Nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos de bien de matar a otro. Más allá de la sensación de locura que no sabés qué hacer, en la sensatez tenés que hacer lo único que corresponde, que es apostar a la vida y tratar de cambiar esto de la única manera, no con más violencia. Odio que se hable de la pena de muerte. La pena de muerte no está en nuestras manos. Absolutamente no lo podemos permitir. Ni en nuestro corazón tampoco. A mí me pasó, que lo conté el otro día, a mí me vinieron a ofrecer matarlo gratis a Chaín, un taxista. Otro sicario. No, no, un taxista. Un taxista. Eso es lo que me llamó la atención. Me dice, señor, cuando lo dejen libre a este chacal, no me olvido más. Llámeme. Le digo, ¿para qué lo llamaría yo a usted? Le dije. Y me dijo, yo se lo mato gratis. Le digo, muchas gracias, señor, yo no necesito ninguna tarjeta suya. Explíquenme eso. La desidia, la bronca, el odio, no tiene nada que ver con la justicia. Eso es lo que planteé. Vuelvo a decir, a mí me parece esta marcha convocatoria, como la quieran llamar. Convocatoria. Esta convocatoria me parece extraordinaria, insisto, porque abarca un espectro de la violencia en todo sentido. O sea, no estamos acá hablando solamente de mano dura, pena de muerte, que es lo que habitualmente cuando se habla de inseguridad, lo primero que pones en la mano, la frasecita que a mí me pone de la cabeza, cuando dicen, derechos humanos para nosotros y no para los chorros. Derechos humanos para la sociedad, muchachos. Derechos humanos de uno solo. Hay que buscar a la gente también, para que entiendan a la gente. Y exactamente, hay que trabajar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que moverse con mucho cuidado, que es como... Incluite. No, la convocatoria es de ellos. No, pero nos están llamando a todos. La convocatoria es de ellos. Yo diariamente lo hago. Cada vez que hubo un programa, trabajo lo hago siempre. ¿Sabes lo que más me interesa a mí? El día 12 me interesa. Claro. Te explico porque las movilizaciones, convocatorias que se han hecho son extraordinarias porque te das cuenta que hay un reclamo que existente. Ahora, nosotros después del 12, ¿qué queremos? Muchas cosas se quieren y de formas diferentes. Pero me parece algo extraordinario es tener a los familiares organizados en un ámbito donde puedan colaborar con el Estado, preguntarle al familiar. ¿Por qué? Porque el tecnicismo que tiene el Estado, los abogados, los jueces, y los fiscales es extraordinario. Pero, Roberto, si vos no convertís todo esto en reclamos concretos, también tenés a ver. Lo que quiero decir, 90% de tecnicismo y 10% de corazón no alcanza. Nosotros somos al revés, nosotros somos 90 corazón y 10% de tecnicismo. Entonces, hagamos ese trabajo desde adentro del Estado con los familiares. Yo lo que estaba planteando era que, con respecto a la pregunta anterior, si había o no un cambio. El 7 de julio de este año, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación convoca a familiares de distintas naturalidades, de distintas formas, de distintas situaciones, para conocerlos y escucharlos. Y no hubo fotos de eso porque no quiso utilizar eso, pero fue la apertura, ¿no? Fue el primer paso a estar juntos. También, 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 Secretario de Derechos Humanos. Abruj no convocó a nadie de la Garganta Poderosa o a nadie de la Villa Zabaleta ahora, cuando 7 prefectos cagaron a trompadas. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Abruj no hizo ninguna declaración ni convocó a nadie. La Ministra de Seguridad no hizo ninguna declaración ni convocó a nadie. Eso también es violencia. La violencia policial es también violencia. La convocatoria esta nace de un grupo de familiares que nos juntamos y dijimos, por favor, pongamos 3 o 4 puntos en común. No nos convocó ningún Estado, ningún político. Y dijimos, estamos hartos de tantas promesas incumplidas. Nos juntamos. Te voy a decir clarísimo. Patricia. Carolina Píparo en un minuto, Nilda Gómez, la mamá de Wanda Tadei y parte de los que estábamos integrando el Consejo Asesor, ahí arrancó todo y se sumó todo el mundo. Genial. Tenemos un colectivo con todos los chicos que están trabajando en esto. La familia, que es extraordinario. Se ramificó a nivel de países. Chicos, quiero hablar un poquito con Patricia que, por desgracia, tuviste que integrar este grupo tan joven. Y quiero saber por dónde está transitando tu dolor hoy. Por la bronca, hay odio. ¿Qué sensaciones tenés, Pato? Tristeza. Mucha, porque no tengo, me faltan las tres personas más importantes que tengo en mi vida. Tengo a Facundo de 14 años que está conmigo para todos lados, no me abandona, no me deja. ¿Cómo está Facu? Está fuerte porque está preocupado por mí, Facundo. Pero, bueno, estoy mal porque, si bien Adolfo se estaba por recibir de abogado, tenía muchos sueños. Tomi hacía tres días que había sacado el registro, estaba estudiando, tenía ya decidido que iba a hacer en su futuro. Y me arrebataron todo. Sí, yo lo único que puedo decir es que hasta ahora la jueza está actuando muy bien. Gracias a Dios. Qué importante que es sentir que tenés acompañamiento por ese lado, ¿no? Sí. Estoy muy apoyada por toda la familia, tanto de mi esposo como por mi familia. Y como es, y bueno, contenta porque la actuación de la jueza hasta ahora fue muy buena. ¿Fue alguien de la familia de camioneros a saludarte? No. ¿A verte? ¿Los recibirías? No, hoy por hoy quiero estar solamente rodeada de la gente a la cual yo necesito que esté conmigo. Tengo mucho apoyo de los compañeros, Policía Federal de mi marido. Se portaron pero excelentemente bien. Los tengo a mi disposición todo el tiempo, mandándome mensajes, colaborando conmigo. Pero compañeros, no institución. Compañeros. ¿Me estás diciendo como que la institución está ausente? ¿Me estás diciendo eso? En una palabra, sí. Los compañeros se comportaron, pero mi jefe de mi marido, del destino de él en la escuela de suboficiales, todos muy bien. En la escuela de suboficiales, la verdad que me sacó la gorra como se comportaron conmigo los compañeros, el jefe, el comisario, todo. Pero solamente ellos que lo conocían y los compañeros de él que están en otros destinos, pero lo conocían también. Patricia, ¿qué sentís cuando vos escuchás hablar cuando se nos está tanto a la policía, cuando hablan de la policía corrupta, de la policía gatillo fácil? Y vos al lado me parece que tenías a un muy buen hombre. Y yo puedo hablar de mi marido. Mi marido es policía por vocación. Quería recibirse para trabajar de abogado con la policía desde ese lado también. El otro día hablaba con un profesor de la academia de policía y me decía, acá si no entras por vocación, esto no camina. Decía, los que entramos tenemos que educarnos, pero primero tenemos que entrar por vocación. Adolfo llevaba su uniforme con orgullo. Y yo era la encargada de tratar de que esté prolijo, de que siempre tenga su ropa bien prolija, tanto para la facultad como para la institución, porque incluso se había comprado ropa el viernes antes del accidente nueva para su trabajo, porque él amaba ser policía. ¿Vos te animás a darle? Yo siempre hago esto porque creo en el poder de una cámara y de un micrófono, ¿no? ¿A darle un mensaje a aquel que terminó con la vida de él? Simplemente Dios se va a encargar. Que lamento mucho que me sacó la vida de mi bebé. Porque mi hijo estaba empezando, 17 años jugaba al rugby, estaba empezando en el rugby también y... Yo era, no voy a poder disfrutar, no voy a poder tener un nieto, no voy a poder ver a mi hijo crecer, a mi maído tampoco, desempeñarse como abogado porque era un sueño para él. Me sacó todo. Gracias Patricia por recorrer esta historia. A cada uno de ustedes les doy las gracias porque sé que haber recorrido esta historia de cada uno de la vida de ustedes fue muy difícil, pero creo que es sumamente importante para que del otro lado entiendan cuál es el sentido de la marcha de mañana y cuál es la necesidad real que tenemos cada uno de los habitantes de este queridísimo país de que empecemos a mirar la vida de todos nosotros de una manera mucho más rica. Gracias a todos. Señores. 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 Señores.